Cuando fue la última vez que vieron una puerta de sol, ocultamiento de sol, perdón, al atardecer. Es tan bonito ver estas cosas, como se transforma la luz a la oscuridad, como se pierde el villa y se empodera la noche. Es bonito presenciar estas puertas de sol. Es bonito siempre darle ese sabor a los ojos. Es una maravilla. Este video es aquí tomado una dignitaria, una 80 East, rumbo a New York, en Alamuchi, New Jersey. Sí. Es único, la escena. Por lo menos esta luz que se ve por acá, ahí son los autos de la empresa tan oferta. Gracias. ¡Gracias!